Estamos muy graves. Con estas palabras, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, reconoció que en algunas regiones del país la incautación de cocaína va muy mal. En la más reciente portada de la revista Semana se entregaron varios datos que dejan mal parado al ministro de la Defensa, Iván Velásquez, sobre su manejo del orden público a nivel nacional y también sobre la lucha contra las drogas. Este indicador se cayó en por lo menos un 18% durante el gobierno del presidente Gustavo Petro respecto al gobierno del presidente Iván Duque. En una reunión en donde estuvieron presentes los gobernadores de Córdoba, Antioquia y Chocó, el ministro de la Defensa le dijo al ejército que iban muy mal en la incautación de cocaína en esta región del país. Es así que el ministro le está dando la razón a la portada de semana. Porque si en la séptima división, es decir, los tres departamentos llevamos con la ley media, estamos muy graves. Y entonces ver cómo eso se va a incrementar de manera efectivamente sustancial, más frente a metas que son realmente ambiciosas desde la comparación con metas en años anteriores. Hay que mencionar que en la misma edición se entregaron cifras como por ejemplo el incremento de las masacres en el país. Este año se han dado 40 casos respecto a 36 del año anterior, esto entre los periodos de enero y mayo. También un incremento muy alto del secuestro a nivel nacional, es más de un 126% entre enero y mayo del año pasado con enero y mayo de este año. Otras cifras que preocupan a diferentes sectores es el hurto a personas, el cual está disparado en un 16%. Las extorsiones se incrementaron en un 33%. La erradicación de cultivos ilícitos tuvo una caída de un 87%. La incautación de cocaína también tuvo una caída del 18%. Y por ejemplo, la incautación de heroína se redujo en un 45%, al igual que la incautación de marihuana en un 11%. Son cifras del propio Ministerio de Defensa que dejan mal parada la administración de Iván Velásquez. No se les olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales y para más información en semana.com.